¡Huye del huracán! 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 La, 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 la. ¡Cocinada! En la batería de Fenópolis el señor Pino Roberto. En el Vasco también amigo fraterno italiano Enzo Pichela. Desde aquí, desde Madrid Con la eléctrica dándonos su solidaridad Mi tocayo, David En los teclados Desde Santa Cruz, de Tenerife Alexis Guitarra Coñola Y todos Para un maestro Orgullo de tenerlo en la banda Ricky Rivera Dijirio Garfin en mesa de mezcla Richard Luces Gracias compañeros monitores Gracias a tu equipo ¡Vamos arriba! Guido de luna Huye del huracán Buscando a la sala En algún lugar Dando la espalda Zubo en mí El amor Jesús contigo Bar保í Guido de luna Siente en su alma Llega en el sal Pienso en su sala, llegas a ti Que la llorada envía a ganar de encontrar Aplausos